Se va a añadir a este partido Existe el Rayo por esa zona izquierda El centro buscando el área Que buena Michel que no lo toca Del Rayo Vallecano Marcado El Rayo lo ha hecho Pitti porque no tocó Michel ese balón y en el minuto 45 Cuando se muestra ya el tiempo Añadido el Rayo Vallecano Se adelanta en el estadio de Chapin Vaya gol más extraño Bueno yo creo que Pitti Lo que quiere hacer es dejársela a Michel evidentemente Y la llegada de Michel despista a Chema Que yo como tú dices Que sin tocarla Como aquella ganso en la que no toca El toque tan ligero que al final entra Sin tocarla entra directamente El gol de Pitti Porque Pitti se la intenta dejar a Michel Michel no llega a conectar con el balón Y eso despista a Chema Y gol de Pitti Bueno pues se ha adelantado el Rayo Vallecano Chema Música